Has vuelto mi vida, mi corazón despertó Desde tu partida, todo mi ser te extrañó Siempre te esperé, siempre te busqué Mantuve la fe, cuanto te extrañé Siempre recordé, mas nunca olvidé Tus manos, tu piel, tu boca, tu cuerpo y Te vuelvo a tener Por favor hoy no te vayas Siempre está sido tu casa Te vuelvo a tener Te vuelvo a tener Quiero ser tu gran amigo Quiero hacer todo contigo Te vuelvo a tener Con tu desnudez, excitas mi ser Vuelveme a tener Acaríciame Dame de beber Un hectare de miel Dámelo otra vez Te quiero mi vida así Te vuelvo a tener Por favor hoy no te vayas Siempre está sido tu casa Te vuelvo a tener Te vuelvo a tener Quiero ser tu gran amigo Quiero hacer todo contigo Te vuelvo a tener Música 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 Amor quiero tenerte Estar siempre a tu lado Amarte y adorarte Y ser de ti tu esclavo Quiereme, besame Amame, y que si Venga acá, junto a mi Venga amor, ser feliz Ah, la, 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 la Hoy te voy a dar amor mucho más Vas a disfrutar el placer de amar Me la pasó pensando sobre ti Vengo junto a mí, mi vida Hoy te tengo muy cerca de mí Dame tu amor, mi cielo Hoy te voy a dar amor mucho más Vas a disfrutar el placer de amar Me la pasó pensando sobre ti Vengo junto a mí, mi vida Hoy te tengo muy cerca de mí Dame tu amor, mi cielo Vengo junto a mí, mi vida Vengo junto a mí, mi vida